Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a hacer lo que adelanté la semana pasada, de hacer digamos la versión GTK del tutorial de instalación de Anarchy Linux que publiqué la semana pasada. En aquella ocasión pues expliqué cómo instalar Anarchy Linux con Plasma 5, debido a que Anarchy Linux en su escritorio preconfigurado pues no ofrece la posibilidad de seleccionar Plasma, solamente escritorio GTK. Pues bien, en esta ocasión lo que voy a instalar es uno digamos de los entornos de escritorio GTK precocinado que suministra Anarchy Linux. Y si lo que queréis es tener un entorno de escritorio digamos totalmente vanila, o sea lo más simple posible con la menor cantidad de preconfiguraciones posible, pues lo que os recomiendo es seguir el tutorial anterior y en vez de seleccionar KDPlasma 5, pues seleccionar el entorno de escritorio o el gestor de ventana que queráis utilizar, ahí ya depende de vosotros. Bien, como en la semana pasada voy a simular un portátil Wi-Fi para digamos ofrecer una simulación, ¿no? Ofrecer un tutorial, una simulación más cercano a un entorno real, porque la mayoría de los ordenadores hoy en día no son bio, de la vieja bio que bueno, que también sigue presente en Wi-Fi, pero en cierto modo. Pero vaya, que la mayoría de los ordenadores actuales utilizan Wi-Fi, así que lo suyo es mostrar un tutorial de instalación Wi-Fi para así acercarme lo máximo posible a un entorno real. Aún así, si utilizáis una tabla de particiones GPT sobre una vieja BIOS, pues digamos que os explicaré mediante voz solamente el cambio que tenéis que hacer, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, no dudéis, preguntar a los comentarios, ¿vale? Y bueno, no lo he dicho, pero la inmensa mayoría de mis tutoriales han publicado bajo Creative Commons, así que si los queréis descargar y subirlos a vuestros canales y robarme visitas, podéis hacerlo perfectamente, vamos. Bueno, la verdad es que no creo que YouTube me vaya a dar dinero nunca, así que ni para ti ni para mí, ¿no? Si pudiera ganar dinero con esto, me lo tomaba todo de otra forma. En fin, vamos a iniciar el tutorial de cómo instalar Anarki Linux con alguno de los entornos de gestorio precocinado GTK. Aquí tengo VirtualBox, mi fiel compañero de prueba. Sobre todo cuando hablamos de Windows, el malvado Windows 10, que, bueno, lo tuve instalado tres meses hace ya más de dos años a modo de consola de videojuegos. Vamos, actualicé un Windows 7 que tenía solo para jugar y tres meses me duró porque una actualización, una actualización, ¿eh? ¿Qué noticia? Pues se llevó el sistema por delante. Pues nada, vamos a crear la máquina virtual nueva. Anarki Linux GTK Wi-Fi. Si veis, por defecto ya he cogido un Arch Linux, que es correcto, porque Anarki Linux es un instalador de Arch Linux y Linux, ya 64 bits. O sea, todo está correcto. 4.000 MB de RAM. Crear. Siguiente. Reservado dinámicamente. Siguiente. 20 GB mismo. Crear. Y aquí hay que cambiar algunas cosas. El disquete abajo del todo. Esto es muy importante, habilitar EFI. Porque si no, no tenemos soporte de Wi-Fi. Yo generalmente la máquina virtual la uso con la vieja BIOS porque reduce la complejidad, todo hay que decirlo. Pero claro, yo quiero simular que estoy instalando esto sobre un portátil con Wi-Fi. La pantalla, pues al máximo, la cantidad de VRAM. Controlador gráfico V-Box. Habilitar. Aceleración 3D. No lo he dicho, pero he puesto, le he asignado dos procesadores a la máquina virtual. Y bueno, pues ya está. Ya tenemos toda la configuración básica. La red. La interfaz de red. A ver si la encuentro. Aquí está. La dejo en NAT. Tampoco es importante porque no voy a lidiar con la red local. Así que, nada. Ah, y se me olvidaba del almacenamiento. Hay que seleccionar esto. La unidad ISO. Aceptar. Y ahora sí que sí. Aquí tenemos la pantalla inicial de arranque Wi-Fi. Si instaláis ANARCY Linux desde una vieja BIOS, pues esto tendría que salir diferente. Aquí, pues, vamos, nos podemos desplazar con las teclas de cursor superior e inferior. O sea, arriba y abajo. Pero bueno, lo dejamos en la primera opción. En ANARCY Linux X8664 Web USB. Y pulsamos INTRO. Esto tarda un poco, por lo menos en VirtualBox. A lo mejor en vuestra computadora personal, pues no tarda tanto. Pero, aun así, paciencia, que el instalador arrancará. Como ya he dicho, ANARCY Linux es, en esencia, un instalador de Arch Linux. Aunque, tras la instalación, el sistema se identifica como ANARCY Linux. Pero por debajo es Arch Linux totalmente. Incluso con el repositorio de Arch Linux. Así que, todo el soporte de Arch Linux os sirve para ANARCY Linux. Bueno, de hecho, vaya a tener que utilizar forzosamente el soporte de Arch Linux. Porque ANARCY abarca lo que abarca. El instalador y poquito más. Bien, parece que ya está arrancando. A ver, parece que sí están desatragantando un poco. Ahora, bien, esta es la primera pantalla para iniciar el instalador. Como ahí tenemos un prompt. Y una serie de opciones que nos sale arriba. Lo que queremos es iniciar el instalador. Así que escribimos 1. El número 1, o cifra 1. A fin de cuentas, viene, en este caso, a significar lo mismo. Y pulsamos INTRO. Bien, este es el primer paso de la instalación de ANARCY Linux. Lo primero es seleccionar el idioma. Nos podemos desplazar con las teclas de cursor arriba y abajo. Obviamente, seleccionaré Spanish, Español y pulso INTRO. Bienvenido al instalador de ANARCY. ¿Te gustaría empezar con el proceso de instalación? Obviamente, aquí nos podemos desplazar con la tecla de cursor izquierda y derecha. En muchos pasos, saldrán opciones, digamos, en la parte inferior, que se pueden seleccionar mediante la tecla izquierda y derecha. Tecla de cursor izquierda y derecha. Y en la parte superior salen otras opciones que se pueden seleccionar pulsando, vamos, desplazarse entre ellas, mejor dicho. Pulsando la tecla superior, arriba y abajo. Vamos, las teclas de cursor arriba y abajo del teclado, ¿no? Bueno, en este caso, pues, seleccionaremos sí, porque queremos instalar. Aquí tenemos actualizar la lista de réplicas. Pues, seleccionamos descargar y seleccionar réplicas. Y pulsamos INTRO sobre OK. Bien, aquí podemos seleccionar una réplica. La verdad es que, bueno, yo soy español, vivo en España, pero la réplica española, no sé por qué, cada vez que la selecciono, los repositorios empiezan a ir bastante mal. Así que, recomiendo seleccionar las de Alemania. Obviamente, si me estáis viendo desde América Latina, pues, posiblemente os convendría seleccionar otro país. Por ejemplo, los de México, posiblemente os convenga más seleccionar alguna réplica de Estados Unidos. Ahí ya no me meto. Porque no sé cómo está Internet por América Latina. Pues, bien, selecciono con la tecla de cursor hacia abajo de Germany y pulsamos INTRO sobre OK. O voy a pulsar INTRO sobre OK. Bien, se está configurando la réplica. Eso va a tardar un poquito. Bien, aquí nos desplazamos hacia abajo con la tecla de cursor hacia abajo y seleccionamos ES SPANISH, INTRO. Bien, aquí hay que seleccionar la localización. Yo seleccionaré Español de España. Obviamente, también hay otra variante del castellano, como por ejemplo la mexicana. Pero yo, como vivo en España, fue Español de España y pulso INTRO. La zona horaria, aquí, bueno, depende de dónde os ubiqueis. En mi caso, seleccionaré Europe. O sea, voy hacia Europe e INTRO. Y busco Madrid porque yo vivo en Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica. Así que mi horario es el peninsular. Así que me dirijo hacia Madrid y pulso INTRO sobre OK. Bien, aquí llegamos al paso anterior al particionado de disco. Aquí es importante, yo lo suelo hacer manual. Esto depende de vuestra circunstancia. Yo voy a empezar de cero. Como he dicho antes, voy a simular un portátil, Wi-Fi. Pero Anarki Linux será el único sistema instalado. Vale. Así que nada, como quiero tener un dominio total sobre las particiones, voy a seleccionar particionar el disco de manera manual. Y luego INTRO sobre OK. Bien, aquí tenemos el disco duro virtual que creé hace un momento. Y le daré, seleccionaré SDA, que es el disco duro. INTRO sobre EDITAR. ¿Te gustaría editar el esquema de particiones ahora? Le clicamos INTRO sobre EDITAR. Obviamente, si tenéis particiones creadas, pues posiblemente os salga más barato editar las particiones directamente. ¿Vale? Aquí es que estoy partiendo totalmente de cero o destruyendo un sistema operativo Windows. ¿Por qué no? EDITAR. VFAT es necesario para particiones de FID arranque. Esta es una de las partes más importantes. Aquí vamos a ver el editor de particiones. Yo voy a seleccionar CFDISC, que es en mi gráfico. Es un poco más amigable. Aún así, para un usuario básico, obviamente, puede terminar resultando muy éppero. Pero es el más amigable de lo que ofrece Anarchy Linux o el instalador de Anarchy Linux, siendo más exacto. Pues nada, seleccionamos CFDISC e INTRO sobre ACEPTAR. Seleccionar el tipo de etiqueta. O sea, el tipo de tabla de particiones GPT. Voy a usar GPT. INTRO sobre GPT. Bien, aquí ya podemos empezar a crear particiones. Si veis abajo, con la tecla de cursor izquierda y derecha, nos podemos desplazar entre las distintas opciones. Nos ponemos sobre el espacio libre, porque no nos permite desplazar. Se puede desplazar entre las particiones con la tecla superior, inferior o arriba y abajo. Luego lo veréis. Pero vaya, primer paso. Espacio libre, nueva. El tamaño de la partición. Aquí escribimos 300 MB. ¿Vale? 300 MB. Bien, veis, ya nos podemos desplazar entre las particiones. Aquí tenemos el SDA. Seleccionamos el SDA. Y tipo. SDA 1. Tipo. Intro. Y seleccionamos sistema EFI. Bien. Si estáis utilizando una vieja BIOS, vuestra partición la podéis reducir a tan solo 2 MB. Y tenéis que seleccionar arranque BIOS. Y posteriormente, en la partición EFI, yo la voy a montar. La partición de arranque BIOS no hace falta montarla. Pero aquí voy a hacerlo con UEFI. Así que voy a seleccionar sistema EFI. Bien. Nos desplazamos con la tecla de cursor hacia abajo, hacia el espacio libre. Y pulsamos INTRO sobre NUEVA otra vez. INTRO sobre NUEVA. El tamaño. Pues... Voy a desplazarme con la tecla de cursor izquierda del teclado, perdón. Y pondré 18,7 GB. Y pulsaré a INTRO. Bien. Por defecto, lo ha establecido en sistema de fichero de Linux, que es justo lo que yo quiero. Volvemos a seleccionar el espacio libre. INTRO sobre NUEVA. 1 GB. Y aquí sí, sobre SDA3. Nos dirigimos a TIPO. INTRO sobre TIPO. Y seleccionamos LINUX SWAP. O sea, esta va a ser la partición de intercambio. En un principio la partición SWAP no es necesaria. Pero yo tengo la costumbre de establecerla siempre porque me ayuda a dar sensación de orden. Y por ejemplo, en mi ordenador de sobremesa, el Ryzen 7, pues tengo una partición SWAP definida en el disco duro. Por si algún día los 32 GB de RAM se me agotan, pues... O empiezo a tomar SWAP por cualquier circunstancia. No coja la SWAP FILE del SSD, sino que coja la partición SWAP del disco duro. Pues ya está. Ya hemos definido las tres particiones. La primera es para definir el arranque WIFI. El segundo puede agregar todos los ficheros del sistema operativo, tanto la RAID como la HOME. No lo vamos a separar en este ejemplo, aunque obviamente lo podéis separar. También podéis separar la BOOT. En fin, esto ya depende de vosotros y de los discos duros que tengáis, de la capacidad total. En fin, esto ya depende de las circunstancias de cada uno. Voy a estar con las particiones definidas. Nos vamos hacia escribir. Nos colocamos sobre escribir y pulsamos INTRO. ¿Estás seguro de que desea escribir la tabla de partición en el disco? Escribimos sí y pulsamos INTRO. Repito, escribimos sí y pulsamos INTRO. Y ya está. Nos dirigimos hacia salir y pulsamos INTRO. Aquí tenemos las tres particiones creadas, pero obviamente no están formateadas ni tampoco están montadas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, el instalador de Anarchy Linux fuerza a definir en primer lugar la raíz del sistema. O sea, la partición que hayáis definido para la raíz del sistema es la primera que tenéis que configurar siempre, ¿vale? Así que me pondré en el SDA2, que está definido como Sistema de Fichero Linux, y pulsaré INTRO sobre EDITAR. SDA2, Sistema de Fichero Linux, INTRO sobre EDITAR. Bien, crear un nuevo punto de montaje RUT. El punto de montaje RUT debe ser creado primero, ¿eh? O sea, es que lo exige. Así que, como en este caso, si vamos a coger SDA2 para la raíz del sistema, y también que abarcará la home porque no nos vamos a separar, pues pulsamos la tecla izquierda, la tecla de cursor izquierda, y seleccionamos SÍ, INTRO sobre SÍ. Aquí, pues bueno, depende de vuestras preferencias personales, pero si queréis ir sobre SEGURO y no complicaros, XC4, ¿vale? Nos ponemos sobre XC4 y pulsamos INTRO. Confirmar la creación del punto de montaje, punto de montaje RUT, o sea, la raíz, sobre SDA2, tamaño de TATIN, sistema de fichero XC4, escribir los cambios de disco. Obviamente, seleccionamos Aplicar cambios e INTRO. Bien, ya tenemos la raíz definida y formateada. Ahora voy a definir la partición EFI. Esto sí está ahí utilizando una vieja BIOS y lo habéis configurado como arranque BIOS. Esto no hace falta, no lo tenéis que hacer directamente, no es que no le haga falta, es que no lo tenéis que hacer. Pero sobre un ordenador WIFI, sí. Así que seleccionaré la partición SISTEMA EFI. ¿Te gustaría crear un punto de montaje nuevo? SDA1, 286 MB, editar, sí, editar. INTRO sobre editar. Aquí nos desplazamos hacia abajo. Nos desplazamos hacia abajo y seleccionamos PERSONALIZADO e INTRO sobre OK. Repito, PERSONALIZADO e INTRO sobre OK. Bien, aquí hay que escribir el punto de montaje, que es BOOT EFI. Lo dejaré un rato para que lo podáis, bueno, para que os quedéis con lo que tenéis que escribir. BOOT EFI. Eso es lo que hay que definir en la partición. En otras distribuciones, como por ejemplo, Fedora o Ubuntu, pues, este paso está un poco más automatizado, pero aquí no. Se desmonta en BOOT EFI, la partición EFI. Y pulsamos INTRO sobre OK. Desea formatear la partición seleccionada, seleccione SI para formatear la partición, seleccione NO para montar sin formatear. SI. O sea, tecla de cursor izquierda, INTRO sobre SI. Partición EFI detectada, VFAT es necesario para partición EFI de arranque. Pulsamos INTRO sobre Aceptar. SI, porque esta partición tiene que estar en FAT32, o en VFAT, o como sea, pero vaya, esa es la opción correcta. Aceptar. Confirma la creación del punto de montaje. Obviamente, pulsamos INTRO sobre Aplicar Cambio. Punto de montaje, BOOT EFI, partición, DBCDA1, tamaño 236 MB, sistema de fechero, VFAT, escribir los cambios del disco. SI. INTRO sobre Aplicar Cambio. Y por último, me voy a encargar de la SWAP. Seleccionador SDA3, INTRO sobre Editar. Te gustaría crear un punto de montaje nuevo, partición DEV SDA3 de 1 GB. Editar. ¿Desea formatear el espacio de intercambio SWAP? Seleccione SI para formatear de nuevo espacio de intercambio. No. Pues yo pulsaré INTRO sobre SIG. Ya está todo hecho, así que me desplazaré hacia abajo, hacia HECHO e INTRO sobre EDITAR. Repito, para terminar el proceso de particionado de disco, desplazo hacia HECHO, Aplicar Cambio e INTRO sobre EDITAR. Aquí nos pide la confirmación. Confirmar la escritura de los cambios de disco. Obviamente, nos situamos sobre Aplicar Cambio y pulsamos INTRO. Partición EFI detectada. Desea habilitar el arranque EFI, por supuesto. INTRO sobre SI. Bien, aquí tenemos la selección de los entornos de escritorio. En este caso, como he dicho, voy a seleccionar, digamos, los entornos GTK precocinados o uno de los entornos de escritorio GTK precocinados que es un NITRA ANARQI LINUX. Así que en esta ocasión seleccionaré la primera opción, ANARQI DESKTOP e INTRO sobre OK. Bien, aquí tenemos Buji, CINNAMON, NOM, OPENBOX, XFFE, Tampoco XAMATE, por ejemplo. Pues, nada, en este caso voy a seleccionar ANARQI XFFE 4 y HECHO. Aquí, pues, se preinhalan algunos temas, algunas aplicaciones, si queréis, digamos, un entorno de escritorio más vanilla, pues, seleccionar ya en el paso anterior abajo del todo las opciones avanzadas y a partir de ahí pues seleccionáis el entorno de escritorio, el gestor de ventana que queréis. Si no os ha quedado claro lo que acabo de explicar, podéis ir al vídeo anterior que ahí está explicado con todo detalle. Bien, seleccionaré ANARQI XFFE 4 INTRO SOBRE HECHO. NOMBRE DEL EQUIPO. ANARQI XFFE 5 vamos a ver, ANARQI esto mismo. Podéis escribir lo que queráis, esto lo pongo a modo de ejemplo porque no se me ocurre nada. Pero si es vuestro equipo principal, pues, obviamente, lo inteligente sería darle un nombre algo más identificativo. nada. Escribimos el nombre del equipo y pulsamos sobre INTRO. Bien, esta es la contraseña de RUT. Se escribió la contraseña INTRO SOBRE ACEPTAR. Se confirma la contraseña que hemos introducido previamente. INTRO SOBRE ACEPTAR. Y bien, aquí empiezan, digamos, los cambios frente al tutorial anterior. Como veis, la SHERPOR DEFECTO está en ZSH, pero la inmensa mayoría de los usuarios de Linux utilizamos BASHPOR DEFECTO. ¿Cómo se cambia esto? Pues nada. Pulsamos sobre la tecla de cursor derecha del teclado, si alguna, si he dicho el ratón que ya se me escapa más de una vez, perdonadme. Seleccionamos RUT e INTRO SOBRE EDITAR. Nos dirigimos hacia abajo. Cambiar SHELL e INTRO SOBRE SELECCIONAR. Bien, por defecto está marcado BASH, así que pulsaremos INTRO SOBRE SELECCIONAR. BASH INTRO SOBRE SELECCIONAR, porque BASH es el intérprete de comando que quieren utilizar. BASHPOR DEFECIONAR. Bien, nos ha devuelto a esta pantalla, así que tecla de cursor derecha y hacemos INTRO SOBRE ATRÁS. Bien, solo tenemos el usuario RUT, pero lo suyo es tener un usuario aparte para utilizar el sistema operativo, porque esto obviamente no es Windows. De hecho, debido a que Windows se utiliza por defecto un usuario administrador es una de las principales razones de por qué dicho sistema es un auténtico tragavirus. Así que nada, INTRO SOBRE NUEVO USUARIO. Repito, INTRO SOBRE NUEVO USUARIO. Bien, este es el nombre del usuario a nivel del sistema, no el nombre real, el nombre del usuario a nivel del sistema. En mi caso será EDU. Y pulsaré INTRO SOBRE OK. Bien, aquí dice tu nombre de usuario completo, este es el nombre real. Sería Eduardo Medina. Y pulsaré INTRO. Bien, la contraseña para el usuario común. Pues escribe, pulsamos INTRO, confirmamos la contraseña, se pulsa INTRO, habilitar los privilegios de SUDO para EDU, habilitar privilegios administrativos para EDU. Esto es para que el usuario pueda hacer uso de SUDO. obviamente sí, porque lo que nos interesa es que el sistema nos ponga la menor cantidad de barrera posible. Esto, obviamente, estamos configurando un ordenador particular, no un ordenador para una empresa. Ahí ya, pues las circunstancias cambian y no poco y tampoco se utilizaría esta distribución de PAS. Así que nada, INTRO SOBRE SÍ. aquí, pues el mismo el mismo pecado entre comillas de antes. Así que nada, seleccionamos el usuario común que hemos creado, nos dirigimos a editar y pulsamos INTRO. Se puede cambiar la contraseña, cambiar la shell, cambiar el privilegio, cambiar el nombre del usuario completo, sea el nombre real o incluso eliminarlo. Yo voy a seleccionar cambiar shell e intro sobre seleccionar. Cambiar shell e intro sobre seleccionar. Obviamente, como en la ocasión anterior, seleccionamos BAS. Obviamente, si queréis utilizar otro intérprete de comando, lo podéis seleccionar perfectamente. Yo es que no sé utilizar otro aparte de BAS. Así que selecciono BAS para por lo menos garantizarme que sé utilizar el sistema o medio sé utilizar el sistema porque tampoco es que sepa tanto. BAS e intro sobre seleccionar. Seleccionamos atrás e intro. Pues ya está. Si queréis crear otro usuario porque vaya a compartir el ordenador con otras personas, en fin, ya eso depende de vuestras circunstancias personales. En mi casa, como soy el único que sabe usar un ordenador, pues en el 100% de los casos yo me lo quiso y yo me lo como. así que nada, para mí esto está terminado. Así que me dirigiré hacia hecho y pulsaré intro sobre hecho. ¿Te gustaría instalar algo de software común adicional? Intro sobre sí, porque aquí hay dos componentes que quieren mostrar su instalación, dos componentes extras que quieren instalar. uno es muy importante, es básico y el otro pues tiene muchos protagonismos en mi canal pero tampoco es que sea imprescindible, todo hay que decirlo. Así que le daré, pulsaré intro sobre sí. Bien, empezaré indicando el componente importante de verdad, así que con la tecla de cursor hacia abajo del teclado nos dirigimos hacia utilidades y luego intro sobre seleccionar utilidades intro sobre seleccionar vamos hacia abajo podéis seleccionar lo que queráis podéis seleccionar git si queréis si queréis seleccionar un componente hay que pulsar la tecla espacio con la tecla espacio pues ya lo seleccionáis y si lo queréis quitar otra vez tecla espacio sin problema eso ya depende de de vosotros bien este es el componente súper importante o la utilidad súper importante que hay que instalar NTFS 3G que se encarga de ofrecer el soporte de NTFS para Linux no sólo para poder leer y escribir particiones NTFS sino también formatearla o sea obviamente esto desde un punto de vista práctico de cara al usuario común esto es básico seguro que la inmensa mayoría de vosotros tenéis disco duro en NTFS porque lo compartís con algún familiar con algún amigo o con vuestro compañero de piso que utiliza Windows ¿no? pues ahí está NTFS 3G se selecciona pulsando la tecla espaciadora y luego intro sobre OK añadir la siguiente lista de programas al listado de instalación un paquete que es NTFS 3G intro sobre añadir obviamente el otro componente que es bastante prescindible en realidad esto es de ocio obviamente es Steam ¿dónde está Steam? pues está en la sección de juegos o sea seleccionamos la sección de juegos e intro sobre seleccionar y aquí está vamos hacia abajo tecla espaciadora sobre Steam y pulsamos intro sobre OK añadir la siguiente lista de programas listado de instalación sí añadir y bueno ahora nos dirigimos hacia hecho y pulsamos intro sobre seleccionar hecho intro sobre seleccionar esta es la confirmación de la instalación con todos los componentes intro sobre instalar y ya está ya está empezando la instalación yo voy a tomarme un respiro porque bueno tengo la garganta un poco tocada de tanto hablar seguido así que nada cuando esto haya terminado esperemos que con éxito pues bueno ustedes veréis un salto y ya está así que nada suerte bien el proceso de instalación se ha completado correctamente como bien dice el instalador aquí pues tenemos diversas opciones dependiendo de donde hayáis metido la imagen ISO os puede convenir una opción u otra si habéis metido la imagen ISO en un disco óptico lo suyo sería reiniciar el sistema y tras iniciar la sesión normal con el sistema instalado pues pulsar la unidad o si estáis utilizando un entorno virtualizado como en mi caso o habéis introducido la imagen ISO en una unidad USB o sea un pendrive pues lo suyo sería apagar el sistema para extraer la unidad de instalación yo voy a seleccionar apagar sistema e intro el niñato con la moto en fin almacenamiento y seleccionamos la unidad de ISO introducida en el lector virtual en el lector de imagen ISO virtual y pulsamos sobre eliminar disco de la unidad ya está volvemos a iniciar la máquina virtual y aquí ha aparecido Arch Linux con group así que esto se ha instalado correctamente aquí tenemos Anarchy pues nada lo hacemos con la seña iniciamos sesión y si veis pues todo esto se ve se ve bonito ¿no? ¿verdad? esto la verdad es que bueno está un tanto precocinado veis aquí está el logo de Anarchy o sea esto es bueno por un lado porque reduce trabajo también está libre office pero claro posiblemente haya personas que prefieran tenemos aquí un gestor de paquete pero vaya hay personas que posiblemente prefieran a partir de una configuración más vanila ¿no? y a partir de ahí instalando los componentes que vean conveniente para eso os recomiendo el tutorial anterior y lo único que tenéis que hacer es en el proceso de selección del entorno de escritorio en lugar de seleccionar plasma 5 pues seleccionar XFCE Bougie no el que queráis eso ya depende de vuestra circunstancia de vuestra preferencia si queréis algo más perdón si queréis algo más automatizado algo menos automatizado como simplemente un gestor de ventanas en fin esto ya depende de vosotros yo ya voy esta micro serie de tutoriales de instalación de Anarchy Linux terminada creo que me tomaré un ligero descanso o sea que el fin de semana que viene creo que no voy a publicar vídeos porque estos tutoriales me matan me matan me dejan me dejan afónico porque claro tampoco puedes tirarte largos periodos de tiempo callado ¿no? así que nada espero de que el tutorial tanto el anterior como este sea de utilidad ya de vosotros depende si queréis algo más precocinado o ir haciéndolo vosotros mismos o sea do it yourself de Y y nada como he dicho pues nos vemos en el próximo vídeo que muy probablemente sea de opinión y el siguiente también así que nada hasta luego hasta luego o o o o o o